Hay una tierra donde solo un árbol habita Dicen algunos que es el árbol de la vida Cada verano vienen a pedirle consejo Grande y anciano, año tras año guarda silencio No había nadie el día que llegué Y solo el aire caliente de aquel verano infiel En el árbol de la vida encontré una tarde tu boca prohibida Una boca que me miente y me dice cuánto y cuánto me quiere Y yo sabiendo que me estás mintiendo siempre te contesto Que por tu boca dejo todo lo que tengo Hay una tierra donde solo un árbol habita Dicen algunos que es el árbol de la vida Cada verano vienen a pedirle consejo Grande y anciano, año tras año guarda silencio No había nadie el día que llegué Y solo el aire caliente de aquel verano infiel En el árbol de la vida encontré una tarde tu boca prohibida Una boca que me miente y me dice cuánto y cuánto me quiere Y yo sabiendo que me estás mintiendo siempre te contesto Que por tu boca dejo todo lo que tengo Que por tu boca lo dejo todo Todo lo que tengo lo dejo Hay por tu boca yo lo dejo yo todo Por tu boca Hay por tu boca dejo todo lo que tengo Hay lo dejo por tu boca